¿Quién podrá salvar el mundo? Si la santa se vuelve sosa, ¿Quién podrá salvar el mundo? Nuestra vida es levadura, Nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, Nuestro amor será fecundo. Si por siempre tus destinos cumpliremos el destino. Si por siempre tus destinos cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario en este año jubilar de la misericordia y año diosesano de la familia. Hoy Jesús lamenta que nadie sea considerado profeta en su propia tierra. Sus paisanos anclados en viejos prejuicios no quieren admitir en Jesús al enviado de Dios y quieren llegar hasta la violencia para doblegarlo. Que nuestra participación en la Eucaristía dominical nos lleve a revisar nuestro proceder cristiano y a una plena aceptación de Jesucristo en nuestras familias. Celebremos con alegría y entusiasmo este encuentro con el Señor como iglesia parroquial. Muy buenos días. Buenos días, padre. Recordamos el lema que nos propone la diosis en su plan pastoral para el mes de enero que está terminando. Peregrinando en castidad hacia el matrimonio. Y como lema, cuando hay amor de verdad, el noviazgo se vive en castidad. Nos unimos a la Intensión Diosesana en oración por la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá de Confines y por su párroco, el Padre Gerardo Rojas. Pobrecemos la Eucaristía por todas las personas y familias que conforman la comunidad parroquial San Joaquín de Zapatoca. Oramos por las intenciones y necesidades y motivos y de acción de gracias de quienes estamos en el templo o de quienes siguen la celebración a través de la radio, la internet o la televisión. Oramos por los enfermos, por los ancianos, por los campesinos, por el eterno descanso de todos los difuntos, por todas las personas de la vida consagrada. En fin, son tantas las necesidades y motivos y de acción de gracias que aprovechemos para colocarlos en el altar del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es un Padre rico en misericordia, nos conceda el perdón de todos nuestros pecados, y por la participación en estos sagrados misterios, nos prepare y nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Alabemos al Dios de la vida, del amor y de la paz, entonando con gozo el himno de gloria. Cielo y la tierra, de que vivimos bien en tu reino, y que hagamos tu voluntad. Cielo y la tierra, de que vivimos bien en tu reino, y a los hombres la paz y la tierra. Te alabamos y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos. Jesucristo, poderos de Dios, lo que quita el amor al mirado, lo que descansa en la diestra del Padre, hasta que suba en nuestro tabú. Cielo y la tierra, de que vivimos bien en tu reino, y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos. Cielo y la tierra, de que vivimos bien en tu reino, y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos. Cielo y la tierra, de que vivimos bien en tu reino, y te alabamos, y te alabamos. La gracia es Señor Oremos Concedernos Señor Dios nuestro Venerarte de todo corazón Y amar a todos los hombres Con el afecto conveniente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El presente texto del libro de Jeremías Nos muestra como el Señor nos ha elegido a nosotros desde siempre Como nos cuida en medio de tantas luchas Y nos invita a llevar la palabra sin miedo A todos los rincones de la tierra Acojamos este mensaje de amor Lectura del libro de Jeremías En los días de Josías recibí esta palabra del Señor Antes de formarte en el vientre te escogí Antes de que saliera del seno materno Te consagré Te nombré profeta de los gentiles Tú ciñete los lomos Ponte en pie Y diles lo que yo te amando No les tengas miedo Que si no Yo te meteré miedo de ellos Mira Yo te convierto hoy en plaza fuerte En columna de hierro En muralla de bronce Frente a todo el país Frente a los reyes Y príncipes de Judá Frente a los sacerdotes Y a la gente del campo Lucharán contra ti Pero no te pondrán Porque yo estoy contigo para liberarte Oráculo del Señor Palabra de Dios Mi boca contará tu salvación, Señor Mi boca contará tu salvación, Señor A ti, Señor, me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina a mí tu oído Y sálvame Mi boca contará tu salvación, Señor Sé tú mi roca de refugio El alcázar donde me salve Porque mi peña y mi alcázar eres tú Dios mío, líbrame de la mano perversa Mi boca contará tu salvación, Señor Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza Y mi confianza, Señor, desde mi juventud En el diente materno ya me apoyaba en ti En el seno tú me sostenías Mi boca contará tu salvación, Señor Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación, Señor Dios mío, me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación, Señor San Pablo nos expresa que hay una sola cosa El amor Es el amor quien mueve la gran aventura de la vida Y la fuerza que mueve al hombre y al mundo El amor es la solución para todos los problemas del género humano Permanezcamos dóciles a la voz de Dios Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos, ambicionar los carismas mejores Y aún os voy a mostrar un carisma excepcional Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena O unos platillos que aturden Ya podría yo tener el don de profecía Y conocer todos los secretos y todo el saber Podría tener fe como para mover montañas Si no tengo amor, no soy nada Podría repartir en mi moldas todo lo que tengo Y aún dejarme quemar vivo Si no tengo amor, de nada me sirve El amor es paciente Afable No tiene envidia No presume ni se engríe No es mal educado ni egoísta No se irrita No lleva cuentas del mal No se alegra de la injusticia Sino que goza con la verdad Disculpa sin límites Cree sin límites Espera sin límites Aguanta sin límites El amor no pasa nunca El don de profecía Se acabará El don de lenguas Enmudecerá El saber Se acabará Porque limitado es nuestro saber Y limitada es nuestra profecía Pero cuando venga lo perfecto Lo ilimitado se acabará Cuando yo era niño Hablaba como un niño Sentía como un niño Razonaba como un niño Cuando me hice un hombre Acabé con las cosas de niño Ahora Vemos confusamente En un espejo Entonces Veremos Cara a cara Mi conocer Por ahora Es limitado Entonces Podré conocer Como Dios me conoce En una palabra Queda la fe La esperanza El amor Estas tres La más grande Es el amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Eres sacerdote Para siempre Según el rito De Melquise Aleluya 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 Cristo te ha elegido A su profeta Para anunciar Su evangelio A los hombres Aleluya 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 Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga, hoy se cumple esa escritura que acaban de oír, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Capernaum, y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra, les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, comencemos por ponerle corazón, es decir, sentimientos a nuestra Eucaristía dominical, a nuestra presencia en el Templo, como familia de Dios. Y dediquémonos a contemplar la persona de Jesús, con base en el Evangelio que ha sido proclamado, y para lograrlo, pues sepamos que el año litúrgico va avanzando. Es el tiempo de Dios para nosotros. Un año litúrgico que comenzó el domingo siguiente, de la Sobernanidad de Cristo Rey, que nos permitió vivir el tiempo del Adviento, la Navidad, y ya cuatro semanas del tiempo ordinario. Hoy se termina el mes de enero, y estamos a diez días solamente, del miércoles de ceniza, del inicio de la cuarema, de la preparación, de la Pascua 2016. Es Jesús el que nos permite avanzar en el año litúrgico, el que va construyendo la historia de salvación con cada uno de nosotros. Y a ese Jesús, hoy contemplemoslo como judío piadoso, asistiendo sábado tras sábado a la sinagoga, al lugar del culto judío. Hoy lo contemplamos en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret. Jesús, Jesús que se sabe el enviado del Padre. Jesús que es el gran profeta de la humanidad. Jesús en quien se cumplen las palabras del profeta Jeremías. Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te nombré profeta de los gentiles. Jesús es el gran elegido de Dios, el verbo eterno de Dios, hecho carne, hecho persona, para cumplir con esa misión profética de salvar a la humanidad. Y en Jesús, se cumplió lo que dice el profeta, ciñete los lomos, ponte en pie, dile lo que yo te mando, no les tengas miedo. Yo te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a toda la humanidad. Y Jesús como profeta, dice en el Evangelio de hoy, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Jesús es avelleno del Espíritu Santo, conoce su misión, sabe qué debe decirle al pueblo. Y esto en primer lugar, causa admiración. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero era una admiración muy superficial, tal vez interesada. Por eso después, de que Jesús pronuncia la sentencia, de que ningún profeta había recibido en su propia tierra, después de que Jesús coloca como ejemplo de aceptación de la voluntad de Dios, a unos extranjeros y paganos, como la viuda de Zarepta, y en Amán el Sirio, esto causa escosor en sus paisanos. Dice el Evangelio, al oír esto, todos se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. ¿Por qué el pueblo tan ambiguo frente a la persona de Jesús? Porque no tenían un claro conocimiento de Él, porque lo buscaban de manera interesada, porque lo miraban solamente con los ojos humanos y no con los ojos de la fe. Y desde este conocimiento tan superficial de los paisanos de Jesús, preguntémonos nosotros, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? Y pensemos que si somos cristianos, si somos católicos, si somos miembros de la Iglesia, si la Iglesia nos enseña que somos discípulos, misioneros de Jesús, es porque nosotros también compartimos con Jesús la misión que Él realizó. Nosotros como Jeremías, nosotros como Jesucristo, también somos profetas. Desde el día de nuestro bautismo, Jesucristo nos participó de esa misión de ser profetas en el mundo. Y como profetas, tenemos que ceñirnos los lomos con la Palabra de Dios. Tenemos que revestirnos de la gracia de Dios. Tenemos que comprometernos en anunciar la buena nueva de Dios en la familia, en la comunidad. Y también del mercado que se da en el mundo y en el pueblo. Al final del Evangelio dice el texto, pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Jesús no se dejó apaullar, no se dejó acomplejar. no se dejó asustar por las amenazas y por las críticas. Queridos hermanos, la misión profética que nos corresponde cumplir a cada uno de nosotros, solo es posible vivirla ayudados por Jesús entregándonos en sus manos. Jesús cumplió su misión a cabalidad porque se dejó guiar por el Espíritu Santo porque siempre y en toda circunstancia estuvo lleno del amor de Dios porque él mismo era el amor. y entonces nosotros como nos dice hoy San Pablo en su primera carta a los corintios necesitamos impregnar nuestra vida nuestra familia y nuestro mundo del amor de Dios para que no seamos cristianos desteñidos en esta comunidad tradicionalmente católica y tan profundamente religiosa. en nuestras manos está el que se conserve esa tradición de un zapatoca muy comprometido con las cosas de Dios y de la iglesia. Lamentablemente el mundo tiene una enfermedad crónica en los medios de comunicación se habla de la gran enfermedad del mundo y de las familias es la falta de amor y porque no hay amor en nuestros corazones porque no tenemos el amor de Dios es por lo que se cometen tantos disparates y se dicen tantas bobadas y nos convertimos como en locos en la vida de relación con los demás por la falta de amor es por lo que todos y especialmente los niños y los jóvenes se hacen esclavos de las redes sociales a los niños y jóvenes que tienen en su casa el chat que el estudio les interesa más el facebook que relacionarse con los papás o relacionarse con Dios por la falta de amor en la familia y en las personas es por lo que muchas veces los niños y los jóvenes y hasta muchos adultos pierden la intimidad y la entregan a las redes sociales por la falta del amor de Dios se pierde la privacidad de la familia y la tranquilidad de la casa por la falta del amor de Dios se pierden los se puede perder la gracia de Dios y hasta se puede perder el alma por eso necesitamos ponerle orden a nuestra vida comenzando por los papás y por los adultos saber que tienen en la casa saber como se comportan sus hijos saber que hacen ellos como se relacionan y con quien se comunican los padres de familia deberían ser los más actualizados en medios de comunicación en computadores en celulares para que no sean como personas fuera de la época en la relación con los hijos y puedan ver sus pisadas y sus andanzas todas esas situaciones que se presentan de escándalo en el pueblo y en el mundo es por la falta de amor porque uno cree encontrar la felicidad proyectando imágenes de su propia persona escribiendo mensajes en las redes sociales poniendo en juego su privacidad y su intimidad y termina uno en el sinsentido de la vida siendo motivo de escándalo de risa y de comentarios en las esquinas en los negocios en los lugares de trabajo y en todos los rincones del pueblo y del mundo donde hay seres humanos congregados tenemos que hermanos y hermanas volver al amor de Dios abrir nuestro corazón para que Dios entre en nosotros y actúe y nos llene y nos renueve que no seamos mendigos de amor a través de esos medios tan mal utilizados buenos en sí mismos pero mal utilizados que nosotros aprendamos que solamente en Dios se encuentra calma en la tormenta que solamente en Dios encontramos la felicidad que solamente llenarnos del amor de Dios puede haber tranquilidad en la familia paz en los hogares unidad entre los miembros de una misma casa respeto entre los esposos hacia allá debemos tender todos ayudados por el amor de Dios inspirados por el ejemplo de Jesús y comprometidos con nuestra misión profética miremos entonces hermanos desde esta palabra que ha sido proclamada que vida estamos llevando como nos estamos comportando que tipo de relaciones tenemos con los demás que es lo que impulsa y motiva cada momento de nuestra existencia pidamos al Señor entonces en esta Eucaristía que su gracia nunca nos falte que su palabra siempre nos interpele que nos sintamos gozosos de hacer parte de una comunidad cristiana y que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo para que Él nos ayude a orientar nuestra existencia bajo el temor de Dios que nosotros cada día nos sintamos más conscientes de esa identidad de cristianos de miembros de la iglesia de discípulos de Jesús que así como Jesús estuvo en medio del mundo en medio del pecado y no se dejó contaminar por lo uno ni por lo otro nosotros aprendamos a tener el don de la templanza el dominio de nosotros mismos la capacidad del discernimiento frente a lo bueno y frente a lo malo para desechar lo malo y quedarnos con lo bueno que nosotros nunca nos cansemos de luchar por ser hombres y mujeres de bien que los niños y los jóvenes se valoren como personas como hijos de Dios como personas que provienen de familias tradicionales con buenos valores morales y cristianos que cada uno de nosotros aprendamos a valorar a defender y a respetar nuestra intimidad nuestra identidad de seres humanos y que actuemos como tales que sepamos que lo que nosotros decimos o escribimos en las redes sociales puede venirse después en contra de nosotros mismos y que ojalá en nuestras casas no haya un montón de personas ahí todas sentadas las unas junto a las otras cada uno con su celular mirando la pantalla del celular y desconectados de los que están al lado que tristeza saber que con tanta tecnología se está perdiendo la intimidad de la familia la comunicación del hogar se está perdiendo el verdadero trato de los unos con los otros porque como ya se ha dicho en otros momentos y hoy les recuerdo nos conectamos con todo el mundo menos con los que están a nuestro lado tenemos que hacernos compromisos prácticos comenzar nosotros mismos como adultos por desconectarnos de tantas redes sociales para dedicarle más tiempo a la familia a los compañeros de trabajo a las amistades que tenemos a nuestro lado que nosotros aprendamos a darle más centralidad a Dios para que entendamos que con Dios en el corazón esas cosas son secundarias y superficiales que los padres de familia se sientan responsables de la crianza de sus hijos y que controlen los celulares controlen los computadores para que ellos los utilicen solamente para la comunicación y no para la perversión que estemos de verdad muy pendientes de lo que ocurre bajo el techo de nuestra casa porque los adultos son responsables de la vida de la gracia o de la vida de pecado que allí se vaya generando tenemos que tener en cuenta que si somos cristianos si somos miembros de la iglesia si participamos en la eucaristía dominical esto nos compromete nos hace responsables del orden de la sociedad del orden del pueblo del orden de la familia y del orden de nuestra propia vida por eso movidos por el amor de Dios pidamosle perdón por nuestras faltas por nuestras omisiones por nuestras irresponsabilidades por el mal manejo del tiempo y de estos medios de comunicación que los padres de familia en este año Dios es sano de la familia le pidan perdón a Dios por el descuido que han tenido de sus hijos por hacer esclavos del trabajo de la vida social descuidando los deberes del hogar que los niños y los jóvenes le pidan perdón a Dios por no cumplir el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre y que se comprometan en esta eucaristía a escuchar a los papás porque el que no escucha consejos no llega a viejo la obediencia es fundamental para podernos educar como Dios quiere que seamos cada uno de nosotros y aún adultos y aún viejos debemos aprender a obedecer la voluntad de Dios la palabra de Dios lo que Dios quiere de cada uno de nosotros vamos pues a seguir salvando la eucaristía pues los hermanos de la santísima Virgen María confiemosle a ella nuestras necesidades nuestras debilidades los problemas de nuestros hogares para que así como ella supo educar a su hijo en el amor y en el respeto y en el ser cumplimiento de la voluntad de Dios María a cada uno de nosotros sus hijos adoptivos nos lleve por el camino del bien alejados del pecado en camino de santidad y siempre como protagonistas en la tarea de la evangelización de la iglesia así sea los invito para que nos cogemos de pies y con mucha alegría hagamos juntos nuestra profesión de fe creo en Dios Padre todopoderoso creado en el cielo y en la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén queridos hermanos presentemos nuestras súplicas confiadas a Dios Padre todopoderoso fuente de bien que es el amor en sí mismo diciendo todos Padre de bondad acrecienta nuestro amor Padre de bondad acrecienta nuestro amor por la iglesia para que pongamos cada uno nuestros dones al servicio de los demás y construyamos desde el amor el verdadero cuerpo de Cristo Padre de bondad acrecienta nuestro amor por el Papa Francisco y por los frutos del año de la misericordia para que todos nos sintamos unidos por la fraternidad y el perdón mutuo Padre de bondad acrecienta nuestro amor por todos todos los que sufren la falta de amor para que experimenten en su vida la presencia de Dios Padre de todos y se dejen llenar por el amor verdadero Padre de bondad acrecienta nuestro amor por los matrimonios para que busquen cada día el amor de la entrega mutua y generosa Padre de bondad acrecienta nuestro amor por todos nosotros para que alimentados con el amor hecho pan salgamos al mundo a proclamar la fuerza que tiene el mensaje que Cristo nos trae Padre de bondad acrecienta nuestro amor por todos los miembros de nuestra comunidad propia de Zapatoca para que sintamos la llamada de Dios a ser servidores de la iglesia en la pastoral en cumplimiento de la misión profética que hemos recibido desde el bautismo Padre de bondad acrecienta nuestro amor por los encarcelados y los secuestrados y por las personas que sufren por distintas circunstancias para que reciban de Dios el consuelo que necesitan en este momento Padre de bondad acrecienta nuestro amor para que el Señor a todos nos perdone los pecados cometidos contra el medio ambiente y nos concedan su infinita misericordia el don de la lluvia para nuestros campos Padre de bondad acrecienta nuestro amor oración a la Sagrada Familia pidiendo por la santificación la paz y la reconciliación de nuestros hogares Jesús, María y José en vosotros Sagrada Familia de Nazaret ponemos hoy nuestra mirada con admiración y confianza en vosotros contemplamos la belleza de la comunión en el amor verdadero a vosotros encomendamos todas nuestras familias para que se renueven en ellas las maravillas de la gracia Sagrada Familia de Nazaret enséñanos a imitar tus virtudes con una sabia disciplina espiritual y transformalas en pequeñas iglesias domésticas Sagrada Familia de Nazaret despierta nuestra sociedad la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia que cada familia sea morada acogedora de bondad y de paz para los niños y para los ancianos para quien está enfermo y solo para quien es pobre y está necesitado Jesús María y José con confianza os rezamos con alegría a vosotros nos encomendamos Amén se sientan y nos unimos al canto de preparación de las ofrendas Amén 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 Aceptamos Señor nuestras ofrendas y con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú notiste merezcamos ahora a recibirte a ti Esteban promiene de la tierra pronto santificado serás tu carne es salvación es la comida verdadera quien no coma de lo que mirá creeré Este vino viene de la tierra pronto santificado será tu sangre es salvación es la comida verdadera quien no beba de lo que mirá creeré las ofrendas que con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú notiste merezcamos ahora recibirte a ti a ti oremos acepta complacido Señor la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón hemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo 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 es el Señor Dios del universo, santo es el Señor, oh sana en el cielo, oh sana en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, San Joaquín y Santa Ana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Calo Germán, al Orden Episcopal, a los febríteros y diáconos, y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en Zapatoca, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuando murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, bendita sea pecado, Te empiezas, Señor, te quitas el pecado, te empiezas, Señor, Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, te quitas el pecado, te empiezas, Señor, te quitas el pecado, te empiezas, Señor, Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, te quitas el pecado, danos la paz, que quitaras el pecado, que quitaras el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y da la paz, dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estén en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Tengo que gritar, tengo que atestar, ay, de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se queda adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay, de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Antes que te formaran en Dios del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. para ser mi profeta de las naciones yo te escondí. Mira donde te entiendo que te mandé tu cámara. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay, de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay, de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? No te vas a arriesgarme, porque contigo yo estaré. No te vas a anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo por mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantar. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, tengo que arriesgar, ay, de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay, de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa, porque la tierra ni la no está. Nada caigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay, de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay, de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Oremos. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Háganme el favor de sentarse un minutico para los avisos pastorales. Próximamente, talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga, una invitación especial para todos ustedes al encuentro de experiencia de Dios, inscripciones y mayores informes en el despacho parroquial. Se continúa con la rifa de una novilla y una tablet, valor de la boleta 10 mil pesos, con el fin de recolectar fondos para la actividad pastoral de la parroquia. Juega el 8 de abril. Siguen abiertas las inscripciones para la catequesis de primera comunión y de confirmación. La catequesis comienza el primer domingo del mes de marzo. Las personas que desean prestar el servicio de catequistas, también se les pide el favor de inscribirse en el despacho parroquial. El viernes 26 de febrero continúan los encuentros de capacitación misionera para todos los animadores de la pastoral a las 7 pm en el salón parroquial. Esperamos que todos los animadores se inscriban en el despacho para que aprovechen estos espacios de formación y así puedan mejorar en la calidad de su servicio apostólico. Los días miércoles y jueves todos los sacerdotes de la diócesis estaremos en un encuentro de capacitación en San Gil sobre la escuela de Jesús que se fundará el próximo año en cada parroquia. Estaremos acompañados de una delegación de laicos y religiosas de las diferentes parroquias. Mañana lunes a las 6 y media de la tarde hora santa de acción de gracias a Dios por el año de la vida consagrada que se clausura el martes 2 de febrero en el día de la candelaria día de la presentación del señor o día de las velitas. La sociedad San Vicente de Paul informa que en el CDI Los Chaticos se harán las inscripciones los días 2 y 3 de febrero en horario de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde en la misma institución. Inicio de labores el 8 de febrero para niños de año y medio a 5 años este es un servicio gratuito. recordamos también que el martes entonces lo esperamos en la misa de las 7 de la mañana para la bendición de las velitas con motivo del día de la candelaria el viernes habrá a las 4 de la tarde Eucaristía en la velita de la Guayana con motivo del primer viernes la Eucaristía del Colegio Santo Tomás esperamos poder celebrarla el viernes a las 7 de la mañana en las instalaciones del colegio y el mismo viernes a las 7 Eucaristía en el Colegio del Sagrado Corazón el viernes a las 5 viernes 5 a las 7 de la noche reunión del Comité de Pastoral Familiar en el Salón Parroquial próximo sábado 6 de febrero a las 5 de la mañana Rosario de Aurora y Eucaristía en la Gruta La Ermita vía el Cementerio a las 7 de la noche el próximo sábado cursillo prebautismal en el Salón Parroquial la Eucaristía el próximo domingo a las 10 de la mañana estará animada estará animada por la Comunidad Veredal de Venceremos y a las 6 de la tarde por la familia del Barrio San Vicentico tenga la bondad de colocarse de pies para recibir la bendición el Señor esté con ustedes y con su Espíritu Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones Amén Haga sus corazones dóciles a la Palabra Divina para que puedan poseer los goces eternos Amén Amén para que comprendiendo lo que es bueno y recto avancen siempre ángeles por el camino de los mandamientos de Dios y lleguen a ser cuerederos del reino de los cielos Amén y la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Temos gracias a Dios Gracias por su participación en la Eucaristía Feliz Domingo y Feliz Semana para todos Gracias Padre Amaría la hija de Dios Padre Amaría la Madre del Señor Amaría la esposa de la Espíritu Alabanza con hoy bendición